Corea de Sur nos trae hermosas noticias que ha cautivado a todos los amantes de los K-dramas. La hermosa actriz Son Ye-tin acaba de confirmar el día de hoy en una publicación de Instagram que está embarazada y esperando su primer hijo junto a su esposo Hyun Bin. Son Ye-tin y Hyun Bin, los actores de Cross Landing on You se casaron a finales de marzo en una de las bodas más esperadas y queridas de todos los tiempos en Corea del Sur. La misma que fue televisada por varios medios de comunicación quienes solamente pudieron acceder a las afueras de la misma debido a que fue un evento privado y aunque contaron con las actualizaciones de algunos de sus invitados tornándose una de las bodas más esperadas de todos los tiempos. El día de hoy la actriz Son Ye-tin sorprendió a todos sus seguidores con un inesperado anuncio que fue acompañado de una hermosa foto en su cuenta oficial de Instagram, la misma que decía ¿Todos están bien? Yo estoy bien. Hoy quiero compartir cuidadosamente estas alegres noticias con ustedes. Una nueva vida ha llegado a nosotros. A pesar de que estoy un poco aturdida, todos los días estoy experimentando los cambios de mi cuerpo con preocupación y emoción. Me siento muy agradecida por esto, pero también me siento cautelosa, así que ni siquiera se lo he dicho a nadie de mi alrededor todavía. Antes de que sea tarde, les comparto esta noticia a todos los fans y a todos los que también estaban esperando esto tanto como nosotros. Me aseguraré de proteger bien esta nueva vida valiosa que nos ha llegado. Espero que ustedes también protejan lo que es valioso en sus vidas y se mantengan saludables. Que sean muy felices. Fue la publicación que compartió la hermosa actriz Son Ye Jin, dando a conocer que ella y su esposo se convertirán en padres muy pronto. Los hoy esposos compartieron pantalla por primera vez en la película de acción La Negociadora, pero antes sus caminos ya se habían cruzado en más de una ocasión en varios eventos públicos. La primera vez registrada por medios en ruedas de prensa fue en una cita que la actriz protagonizó en el 2004. Según se informa, Hyun Bin también pudo haber ido a este evento como invitado por ser un coestrella masculino. Un amor que ha trascendido en las pantallas de la ficción y se trasladó a la vida real. Hyun Bin y Son Ye Jin se casaron en una hermosa ceremonia que fue televisada por todos los fans de los K-dramas y esperado con muchísima emoción. La pareja actuó en la romántica cinta coreana Crash Landing on You en el 2019 al 2020 y posteriormente confirmó su relación sentimental ante el público en Año Nuevo del 2021. En abril ambos se fueron de luna de miel a Estados Unidos donde fueron vistos en varios lugares en Los Ángeles. Y aunque desde antes ya había habido algunos rumores del embarazo de la actriz Son Ye Jin, su propia agencia lo había negado en su momento, desmintiendo todo tipo de rumores. Sin embargo, el día de hoy se confirma y podemos dar la dulce noticia, Son Ye Jin y Hyun Bin serán padres de su primer hijo. Estamos seguros que vivirán esta hermosa nueva etapa juntos al máximo y todos sus fans han mostrado toda su felicidad y entusiasmo a través de las redes sociales apoyando este lindo acontecimiento. Después de darse a conocer esta hermosa noticia, muchos han felicitado a ambos actores y nos unimos a esta felicitación a la pareja por este acontecimiento y deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su vida como padres de su primer hijo. Cuénteme en quién más está emocionado por este nuevo suceso. Estamos seguros que todos los fans de los gay dramas y sobre todo los que vieron dramas como Crash Landing on You se sienten muy contentos después de este sorpresivo anuncio. Cuénteme en qué drama conocieron a Hyun Bin y Son Ye Jin. ¡Suscríbete al canal!